Hemos elaborado una guía para mayores digitales en la plataforma Andalucía Vuela. Está a disposición de todos los mayores a través de la plataforma Andalucía Vuela, pero tienen acceso a una guía de manera fácil, donde van a conocer todo lo que son las capacidades que hoy le ofrece a las personas mayores la vida digital. Les garantizo que nos transmiten que les cambiamos la vida. Pasan de ir a los centros de mayores a jugar el dominó o a echar las cartas, a introducirse en las redes sociales y al maravilloso mundo de Internet, en el que encuentran nuevos amigos, descubren nuevas motivaciones en la vida.